Había una vez un pequeño patito llamado Patricio que vivía en un hermoso lago junto a sus amigos Halloween estaba a la vuelta de la esquina y Patricio estaba emocionado pero no quería disfrazarse de bruja, calabaza o fantasma como sus amigos, no, él tenía un plan muy diferente Patricio decidió convertirse en un vampiro, pasó horas cortando cartón y tela para hacer su disfraz pero cuando se puso los colmillos de plástico no pudo evitar reírse, parecía más un vampiro cómico que un vampiro aterrador, esa noche Patricio se unió a sus amigos para pedir dulces, al llegar a la casa del señor Johnson, éste le preguntó, y tú pequeño patito ¿quién eres en Halloween? Patricio respondió con su mejor voz vampírica, soy Patricio, el patito vampiro, todos se echaron a reír, incluso el señor Johnson, que original Patricio, toma aquí tienes un montón de caramelos, Patricio se sintió feliz por todos los dulces y notó que eso se debía a su disfraz de vampiro cómico, después de pedir dulces en todas las casas, se reunió con sus amigos en el lago para contar sus aventuras y cuántos dulces habían reunido, se dieron cuenta de que todos habían divertido mucho, incluso Patricio con su disfraz de vampiro cómico, la moraleja de esta historia es que, no es necesario ser como los demás para divertirse en Halloween, la originalidad y la diversión son más importantes que asustar a la gente, Patricio aprendió que la verdadera magia de Halloween está en compartir risas y alegrías con los amigos, sin importar el disfraz que lleves.